Precisamente sobre esta cuestión relativa a los planes de empleo se ha pronunciado la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, quien ha afirmado que no tiene sentido cambiar algo que ha funcionado durante nueve años en la región y ha apuntado que el desempleo en la provincia de Ciudad Real se ha reducido casi a la mitad desde que García Pájea es presidente. La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha manifestado que no tiene sentido cambiar el plan de empleo que ha funcionado durante los últimos nueve años de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Ciudad Real con la colaboración de los ayuntamientos. Así ha contestado Fernández a las declaraciones realizadas por el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, acerca de los planes de empleo de la Junta. Lo que no tiene sentido es cambiar lo que funciona. Si el plan de empleo ha funcionado nueve años, ha reducido el desempleo, ha ayudado a los ayuntamientos a prestar servicios y realizar obras. Ha contribuido a que las personas en desempleo tengan una oportunidad. Además ha contribuido a que se puedan formar y a que lleven un incentivo de contratación después de estos seis meses que trabajan en su ayuntamiento. Si todo eso ha funcionado, si todos los ayuntamientos lo han pedido con independencia del color político y además no tienen que poner ni un solo euro, no entendemos a dónde quiere ir el presidente de la Diputación, a dónde quiere ir el señor Valverde. Y es que pensamos que es generar polémica por generar polémica y aquí estamos para resolver problemas. En la provincia de Ciudad Real, la delegada de la Junta de Comunidades ha recordado que el desempleo se ha reducido casi a la mitad desde que Emiliano García Pagé llegase a la presidencia de Castilla-La Mancha en el año 2015, exactamente un 43,6% tras pasar de las 59.959 personas en paro en ese año a las 33.784 del último mes computado en las estadísticas oficiales y a ello hay que sumar un crecimiento de casi 29.000 afiliaciones a la Seguridad Social. En relación a la exigencia de Valverde para que los planes de empleo no impongan criterios sociales, la máxima responsable del gobierno castellano manchego en Ciudad Real ha defendido que el plan de empleo es una medida social que se basa precisamente en la transferencia de renta para las familias que no tienen trabajo, para que no se vean obligadas a acudir a las ayudas sociales. Gracias. Gracias. Gracias.